En estos dos triángulos nos piden calcular el valor de x, ahora si notamos comparten sus tres lados, por ejemplo aquí tenemos la barra, aquí tenemos las dos rayitas y aquí tenemos también el punto, bien, entonces por propiedades por congruencia de triángulos si comparten los tres lados significa que también comparten los ángulos, que los ángulos son iguales. Entonces lo que notamos es lo siguiente, y mira primero en este triángulo notamos que todos los ángulos están expresados en θ y nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, entonces tendríamos que 12θ más 10θ más 14θ va a ser igual a 180 grados. Y aquí sumando lo que tenemos es 36θ igual a 180 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 180 entre 36, que obviamente será 5. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ya que tenemos el valor de θ que es igual a 5, lo único que tenemos que hacer es hallar el ángulo que es opuesto a las dos barritas, el ángulo opuesto a las dos barritas es 12θ, entonces podríamos decir que x va a ser igual a 12θ por congruencia de triángulos, a mismos lados, mismos ángulos. Entonces el opuesto a las dos barritas es 12θ y aquí el opuesto a las dos barritas es x, por lo tanto se da esta igualdad. Pero ahora nosotros ya sabemos cuánto vale θ, entonces simplemente reemplazamos 12 es igual a 12 por 5, entonces x va a ser igual a 12 por 5, 60 grados. Entonces esa sería nuestra respuesta de las alternativas, podemos ver que es la letra A. Bien, si quieres saber más de este tema te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos. Suscríbete. 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 Gracias.